Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vengo a hablaros sobre algunos productos de la firma Avon que he recibido Son productos que me ha enviado la propia marca Y bueno, antes de nada quiero darle las gracias a Rebeca Que ha sido la persona que se ha puesto en contacto conmigo Y que me ha enviado todas estas cosas Y bueno, os voy a hablar por un lado de los labiales Ultracolor Indulgence Y por otro lado de la colección Lux Así que nada, sin más dilaciones, empiezo Lo primero que os voy a enseñar son los labiales Ultracolor Indulgence De los que ya os he hecho un review en el blog Os lo dejo abajo para que podáis ver fotografías de los labiales Swatches, para que podáis apreciar mejor los colores y demás Y bueno, los labiales Ultracolor Indulgence son la última línea de labiales Que ha lanzado Avon al mercado Los tienen en infinidad de colores Yo he recibido 5 en total Y bueno, pues este es el envase que tienen estos labiales Es un envase muy simple, como podéis ver Negro, brillante Y el único detalle que tiene es esta franja plateada Bien, ahí tenéis el packaging del labial Como os digo, es bastante simple Pero muy elegante Y así es la barra Son labiales muy cremosos, muy hidratantes Tienen textura gel Y su pigmentación es modulable Según las pasadas que demos al labial Nos queda un color más intenso o menos Y bueno, no sé a vosotras Pero a mí, en cuanto los vi Y en cuanto los Swatches Me recordaron muchísimo a los Ultraglossy Style de Kiko Pero yo creo que estos son incluso un pelín más cremosos Os enseño las tonalidades por encima Porque bueno, no me quiero enrollar con este producto Ya os digo que os dejo en la cajita de información El review que he hecho sobre ellos Y bueno, os enseño que los tonos que he recibido yo Son en primer lugar el Orchid Petal Que es este color fucsia Con un punto violáceo El siguiente que tengo es el Garden Rose Que es un color rosa un pelín apagado Otro que os enseño y el que más me ha gustado Es el Plum Verbena Que es este color borgoña precioso El siguiente que os enseño Y un labial que me encanta para verano Es el Pink Blossom Que es este color rosa con un punto coral Y el último que os enseño Es el Spring Lilac Que es este color violeta súper bonito Y bueno, de este os voy a hacer un swatch Para que veáis cómo se deslizan Y la pigmentación que tienen Vale Ahí podéis ver con un par de pasadas Y a medida que vamos pasando el labial Pues ese color se va intensificando Podéis ver el acabado también Que es bastante brillante Son labiales muy hidratantes Como os comentaba Y bien, resumiendo Son unos labiales que en cuanto a pigmentación Y en cuanto a textura Me han gustado bastante Son unos labiales que no resecan nada en absoluto Todo lo contrario Hidratan mucho el labio Y además me gusta que sean modulables Que podamos lograr diferentes intensidades de color con ellos Pero les veo un punto negativo Y es que al ser tan sumamente cremosos Su duración no es demasiado elevada Además, cuando nos los ponemos Corremos el riesgo de que se nos salgan por las comisuras De que se muevan un poquito Porque es que es una textura súper cremosa Así que bueno, yo lo que suelo hacer Antes de aplicarme estos labiales Es coger un perfilador de una tonalidad similar Me perfilo el labio con él Me lo relleno Y después pongo el labial encima Así lo que consigo es Por un lado Definir bien el labio Y por otro lado Creo una base A la que el labial pueda agarrarse ¿Vale? Así que de esta manera Consigo un poquito más de duración Y lo llevo un poquito más cómodo Y bueno, si queréis más información Sobre estos labiales Como os he dicho Os dejo en la cajita de información El review que hice sobre ellos Continúo hablando sobre la colección Luxe Que es esta colección de aquí Que a mí me ha ganado Ya solo con el packaging Me parece que tiene un packaging precioso Y súper elegante Y bueno, os comento Que de esta colección He recibido Una base de maquillaje Unos polvos Un quinteto de sombras Iba a decir cuarteto Pero no Son cinco sombras Un eyeliner Una máscara de pestañas Y un labial Todo ello lo llevo puesto Ahora mismo Así que bueno Voy a empezar hablando Sobre la base Esta es la cajita de la base de maquillaje Las cajas tienen todas El mismo diseño Un diseño que a mí personalmente Me ha gustado mucho Lo veo muy elegante Y bueno, además es que Es de color morado Que el color morado Es mi favorito Como podéis ver Va en Animal Print En Serpiente O algo así Y tiene las letras en dorado Bueno Os enseño el envase De la base de maquillaje Que también es precioso Viene en un tarrito de cristal Con el tapón dorado Y viene con su dispensador Ahí lo podéis ver Y bueno Os enseño el dispensador Que viene así El tono que yo tengo En esta base de maquillaje Es el tono Base Linen Y bueno Deciros sobre su fórmula Que es una textura Muy ligera Es una base de cobertura Media Baja Y de acabado natural No deja un acabado mate Y tampoco deja un acabado Excesivamente glow Como puede dejar La face and body De MAC Yo diría que es un acabado Intermedio En cuanto a duración Yo noto que al paso De las horas Me aparecen brillos Por la zona de la frente Y por esta zona de aquí Por esta zona de los pómulos Por lo tanto Yo a mediodía Siempre me la suelo matificar Es algo que hago Con prácticamente Todas las bases de maquillaje Así que para mi Eso no es un contra Pero si que Recomendaría Principalmente Esta base de maquillaje Para pieles secas Porque creo que En pieles grasas No duraría demasiado Comentaros que bueno La estoy utilizando a diario Estoy bastante contenta Con ella Porque no reseca nada En absoluto Todo lo contrario Yo creo que incluso Hidrata un poquito Y bueno pues Me gusta bastante Además Andado en el clavo Con el tono Me va bastante bien Y bueno pues Muy contenta Con esta base de maquillaje Continuamos con Uno de los productos Que más me han gustado De esta colección Y son los polvos compactos Que como veis Su cajita Es exactamente igual Que la de la base de maquillaje Tiene el mismo diseño Yo los tengo en el tono Light medium silk Y os enseño El envase Que es precioso Mira Este es el envase Como veis Es un poco sucio Eso sí Pero me parece Un envase Súper elegante Y súper cuidado Y bueno Abrimos aquí Y tenemos el espejito Y nos vienen los polvos Con una borlita Os hago swatch Para que veáis Un poquito La cobertura que tienen Son unos polvos Que utilizo tanto solos Como para sellar La base de maquillaje Cuando los utilizo solos Los suelo poner Con una brocha De este tipo Que es más tupida Y así consigo Un poquito más de cobertura Y cuando voy a sellar Con ellos La base de maquillaje Utilizo una brocha Un poquito más suelta De pelo más suelto Para no aplicar Tanta cantidad de polvo Y bueno Me gustan muchísimo Son unos polvos Que dejan un acabado Muy natural No acartonan nada En absoluto Y no resecan Que es lo que A mí más me importa Porque yo tengo Algunas zonas Como la zona De las aletas De la nariz Que la tengo Bastante reseca Y bueno Me van Me van Fantásticos Y una vez más Han dado en el clavo Con el tono El siguiente producto Que os enseño Es un quinteto De sombras Una paletita De sombras Como veis El envase Es exactamente igual En concreto Esta paletita Es la Glamorous Roses Y bueno El envase Es exactamente El mismo Que el de los polvos Abrimos aquí Y tenemos Un espejito Y estos son Los cinco colores Que trae esta paleta Ahí podéis ver Las tonalidades Son unas tonalidades Preciosas Y muy ponibles Me he hecho infinidad De looks Con estas sombras Hoy llevo Por ejemplo Esta sombra En todo el párpado móvil Y esta Marcando un poquito La cuenca Pero bueno Me he hecho looks Por ejemplo Poniendo esta sombra En todo el párpado móvil Y marcando la cuenca Con esta Que es súper bonita Y esta principalmente La he utilizado Para iluminar Os hago swatches Vale Para que veáis Pigmentación A ver Esta de aquí Vale Ahí podéis ver Que son unas sombras Bastante pigmentadas Son unas sombras Muy sedosas Que se trabajan muy bien Si que he notado Que algunas de ellas Se pierden un poquito A la hora de difuminar Como pueden ser La rosita del centro Y esta marroncita De aquí abajo Que tiene tanto brillo Pero las otras tres Funcionan bastante bien Y a pesar de que difuminemos El color se queda ahí Así que bueno Los colores Me parecen preciosos Ya os digo Que el maquillaje Que llevo hoy Lo llevo hecho Con las dos marrones Después os hago un zoom Para que lo veáis De cerca Y bueno Pues son unas sombras Que me han gustado muchísimo La verdad A pesar de que Algunas de ellas Si que se pierden Un pelín Las tonalidades Me parecen ideales Y bueno Le estoy sacando Muchísimo partido A esta paleta Continuamos con el delineador Que es en el tono Black Luxury Es un delineador líquido Os enseño El packaging Ahí podéis ver El envase Y os enseño El aplicador Que tiene este delineador Es un aplicador De fieltro Es un aplicador Bastante firme Y bueno Os hago Un swatch Por aquí Como podéis ver Podemos trazar Diferentes Grosores De De delineado Aunque bueno Yo hoy tengo el pulso Para robar panderetas Como podéis ver Y ahí podéis ver La fórmula Es una fórmula Bastante negra Bastante intensa Que una vez se seca Queda totalmente mate Es un delineador Que en cuanto a su fórmula Me gusta mucho Es una fórmula muy negra Una fórmula muy intensa Y que quede mate Pues me encanta Porque la verdad Me cuesta encontrar delineadores Que dejen acabado mate Quizás lo que menos me guste Sea el aplicador Pero porque yo ahora mismo Estoy acostumbrada A otro tipo de aplicadores Y con este me arreglo Un poquito peor Pero bueno Eso es cuestión de gustos De duración también Está bastante bien Y bueno Pues es un producto Que realmente me ha sorprendido Continuamos con la máscara de pestañas Que quizás ha sido el producto Que menos me ha gustado Es una máscara de pestañas Que se llama Volume Extravagance Máscara Por lo tanto Promete Espesar bastante Las pestañas Y es en el tono Caviar Black Creo que también la hay En color marrón Y el delineador también Bueno Este es el envase De la máscara de pestañas Ahí podéis ver el envase Y os enseño El cepillo Que es un cepillo De cerdas normales ¿Vale? Un cepillo De cerdas convencionales Pero como podéis ver Son cerdas Que están muy juntas Entre sí A pesar de que esta máscara De pestañas Promete espesar Las pestañas Yo creo Que es una máscara Más bien de longitud Yo no noto Que me aporte volumen Si noto Que me peina Muy bien las pestañas Y que las alarga Un poquito Pero no noto Ese volumen Así que bueno Por eso mismo Quizás es el producto Que menos me ha gustado De los que he recibido De esta colección Porque esperaba Que aportara Más volumen De todos modos Yo estas máscaras De pestañas Siempre las suelo combinar Con la máscara Extra Volumen De Deli Plus Y así consigo Un volumen extra Por ejemplo La extra volumen Nunca la utilizo sola Porque sola Me crea grumos Pero siempre la utilizo Encima de máscaras De pestañas Que dejen la pestaña Muy peinada Así que bueno La utilizaré Ya os digo Debajo del extra volumen Pero si que me ha decepcionado Un poquito Y el último producto Que he recibido De esta colección Es un labial En concreto Es el tono Designer Red La cajita Es exactamente igual Y este es El packaging Bueno aquí podéis ver El envase Que va en la misma línea Que toda la colección En color dorado Y os enseño La barra Que es este rojo Potente Precioso Como podéis ver Las letras Lux Vienen también Grabadas en la barra Y bueno Personalmente Me parece un diseño Ideal Y ahí podéis ver El swatch del labial Que como veis Es un color Espectacular Es un rojo Con un punto Anaranjado Precioso Y es un labial Bastante pigmentado Y bastante hidratante Bueno como podéis ver Es un color Precioso Después os haré un zoom Para que lo podáis Apreciar de cerca Y bueno Es un labial Muy hidratante No tan sumamente Cremoso Como los Ultra Color Indulgence Pero si que hidrata Muy bien el labio Y se lleva muy cómodo Además es un poco Más fijo Que los Ultra Color Indulgence Aunque yo también Me he puesto previamente Un perfilador Para definir Lo que es El contorno Del labio Esta vez Únicamente Me lo he puesto Por el contorno No me he rellenado Con el perfilador El labio Y únicamente Lo que llevo En el centro del labio Es la barra Me gusta mucho La verdad Me ha encantado La textura del labial Me ha encantado Su pigmentación Y el color Me parece precioso Y bien Os hago un zoom Para que podáis ver El look Que me he hecho Empleando los productos De esta colección Ahí podéis ver Las sombras Como os he dicho He empleado Los dos colores marrones Ahí podéis ver El delineador Vale Y la máscara De pestañas Que como podéis apreciar Pues bueno No aporta demasiado volumen Pero si que deja Las pestañas Bastante peinadas La base de maquillaje Y los polvos Vale Ya veis que es una base De maquillaje De acabado muy natural Que no cubre Demasiado Ahí podéis ver Que se me ven Las marquitas Y demás Y bueno El labial Que como veis Es un rojo Precioso Y bien Pues esto es todo Lo que os cuento Sobre los productos De abón Que he recibido Sobre los labiales Ultracolor Indulgence Y sobre la colección Lux Espero que os haya gustado Este vídeo Si habéis probado Alguno de estos productos Y me queréis dejar Vuestra opinión En comentarios Yo encantada de leerla Os dejo como siempre Todo lo que llevo Puesto en la cajita De información Os dejo Todas las redes sociales Y nada Más Que os mando Un besazo enorme Gracias por estar ahí Y nos vemos En el próximo vídeo Chao